Hoy se llevaron a cabo varias protestas en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de diputados. Yarele Sureña nos tiene lo ocurrido allí. Dos protestas simultáneas llegaron hasta la Asamblea Nacional este jueves. Un grupo de ex trabajadores del Casino Nacional que exigen el pago de bonificaciones atrasadas y miembros del Suntrax que piden celeridad en las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los ex colaboradores del Casino Nacional aseguran que son más de mil extrabajadores los que necesitan urgente los pagos. El empleado está muriendo de cáncer en el oncológico, otros padecen de cáncer y por derechos, dinero trabajado, el 6% y el bono anual y los gobiernos no se lo han pagado. Por su parte, el Suntrax llegó denunciando un supuesto pacto entre órgano legislativo versus órgano judicial. Son las denuncias que reposan en ambos órganos y que no han recibido trámites. Aprovechamos para denunciar el pacto que hay entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea de Diputados del Pacto de No Agresión porque es evidente y claro que los actos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y en la Asamblea se han dado permanentemente pero hoy todavía no se procesan estos señores que supuestamente deben de administrar justicia y que supuestamente deben de legislar en función de la norma y todavía estos señores andan por ahí como si nada pasara, queremos denunciar. Los trabajadores insisten en que la Corte Suprema de Justicia está plagada de corrupción haciendo alusión al fallo que dejó sin efecto una condena de 20 años de prisión contra Rogelio Ramos, alias Juana Peña, por la muerte del obrero Osvaldo Lorenzo. Y lo que estamos exigiendo claramente es que no haya una justicia en este país selectiva y que se investiguen a todos los que hay que investigar en función de la norma y que paguen los responsables de todos los actos de corrupción que se cometen en Panamá. Los trabajadores golpearon las puertas de entrada del órgano legislativo mientras la seguridad del hemiciclo fue reforzada. Los manifestantes advierten que estarán alerta ante las denuncias que se deben tramitar en la Asamblea Nacional contra los Magistrados de la Corte. Yarelis Uriña Navarro, Next Noticias.